Enunciado, nos visita el Ministro de Obras Públicas de la Provincia, Ingeniero Fabián Soria. Bienvenido, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días. Con buenas noticias, ¿no? Con esta firma de convenios para las provincias del Norte Grande, sobre todo para iniciar las obras de Potrero y Clavillo. Sí, sí, bueno, lo que se firmó ayer fueron dos cuestiones, ¿no? Una fue el Pacto de Güemes, que se lo conoce, donde tuvieron presente 10 gobernadores del Norte Grande, a destacar que fue un acto con una presencia, como se decía, institucional, sin banderías políticas, o estuvo presente también el gobernador de Jujuy, Morales, y el gobernador de Corrientes Valdés, donde se va a potenciar toda la parte energética que tiene el Norte Grande, y ese gran pacto que se firmó ayer va a dar mucho que hablar en el futuro, ¿no? Sin duda. Y va en consonancia con lo que posteriormente se hizo la firma con el gobernador, el licenciado Jalil, por Catamarca, como el doctor Manzur, por Tucumán, la UTE, que está constituida por una empresa argentina que es Panedine, y la empresa China, Power China, que es rubricada por el Ministro de Economía, el candidato a la Presidente de la Nación, Sergio Massa, porque el 15% en esa rúbrica, el Nación se compromete a financiar esta obra, que ya está el proyecto ejecutivo, a diferencia de otras veces que se había anunciado que se iba a hacer esta obra importante para el sur de la provincia. Sí, esa es la diferencia que tiene. Claro, porque lo primero que me dijo el gobernador Manzur, que estaba en su momento como jefe de gabinete, cuando creó el Ministerio, que había dos grandes obras que, o obras faraónicas, digamos, que va a tener mucha importancia para la provincia, era este dique y también el multimodal de carga. El multimodal de carga ya se finalizó, ya se entregó, porque eso fue financiado por CAF, y ahora lo estamos buscando calzar financieramente. En esta ocasión también se trabajó fuertemente con el Ministerio de Energía de la provincia de Catamarca, con el ingeniero Lucas Sampieri, como también con esta UTE, que finalmente se ha desarrollado este proyecto ejecutivo, este mega emprendimiento que se va a llevar adelante. Hoy ya se conoce cómo va a estar construido, qué tiempo de ejecución va a llevar, cuánta mano de obra va a demandar, qué tiempo y cómo va a ser. Qué monto va a tener, y para poder casarlo financieramente. Y, concluyo María, en 16, 17 de octubre próximo, en la próxima cumbre de la ruta de la seda que se conoce, que esto ya se celebró hace señal atrás, y salió una obra de mucha envergadura, de una represa en el sur del país, y había un compromiso que el próximo emprendimiento de dique iba a ser en el norte grande. Sí. Esta cumbre se va a desarrollar el 16, 17, donde el presidente va a firmar con el presidente de China, y va a tener el financiamiento del 85%. De lo cual, también es bueno, porque cómo se va a pagar ese 85% con la propia energía que va a generar este dique. Y este dique tiene, además, pues se lo conoce como multipropósito, el emprendimiento de la cuenca hídrica, el Potrero de Clavillo y el Naranjal, va a tener otras funcionalidades de real importancia, además de la provisión de energía, sino también que va a ser un dique de contención de agua, que va a permitir luego el riego para el sector productivo, también va a servir para el tratamiento de agua y consumo humano. ¿Esa es la importancia que tiene ese tipo de obras? Esa es la importancia, y otro que no es menor, cuando desborda cada tanto, cuando son las lluvias muy fuertes en el periodo estival, las inundaciones en la cocha, va a servir de contención también, que va a permitir acumular. Por donde lo miremos, da muchos beneficios, y dos cosas más, María. Tiene, aproximadamente, va a tomar mil puestos de trabajo, lo cual va a dar vida a todo el sur de la provincia, y igualmente a Catamarca también. Y otra cuestión, que también dentro de este mismo proyecto está la ruta que se va a dirigir hacia el propio represa, y también va a finalizar en Balcona, lo cual se va a agregar un circuito turístico a la provincia, de importancia para el sur y para todo lo que viene allí, porque sabemos lo que genera el turismo. Tiene varias aristas esta firma. Por eso se llama multipropósito, y por eso estamos entusiasmados, por eso el gobernador está muy contento que se pueda realmente concretar el proyecto ejecutivo, que siempre es la mayor dificultad en cualquier obra, cuando dice, tengo un proyecto, tengo una idea, una idea a fuerza, pero hay que tenerlo finalizado, esto ya está finalizado, ya hay un compromiso de Nación, de que a través de la Secretaría de Energía de la Nación va a financiar ese 15%, y lo que no genera compromiso para la provincia ni de Tucumán ni de Catamarca, como también el 85% que se va a financiar con el gobierno de China, y la energía que se produzca de ahí se va a pagar ese 85%. Y recién mencionaba el tema de los tiempos, del monto. Sí, el monto está aproximadamente en 950 mil millones de dólares y tiene un tiempo estimado de 40 meses de ejecución. Claro, la verdad que es importante, tan solo usted mencionaba el tema del turismo, las fuentes de trabajo, la energía y demás, es un combo que quizás desde otro gobierno no se lo puede llegar a lograr, porque hay sectores que se lo quieren eliminar, y bueno, esto está a las claras, digamos, de las proyecciones que hay con Sergio Massa, que estuvo allí. Además se comprometió, obviamente, a concluirlo. Ahora la pregunta es, digamos, este convenio se lo firma el financiamiento, el 16-17, hay un trámite protocolo oral que tiene para poder concretarlo, pero las empresas ya están en condiciones de arrancar con esta obra, inmediatamente ya se le dé el adelanto financiero y puedan trabajar a partir de la firma del convenio, y por supuesto, hay un compromiso de Estado a Estado que debería respetarse independientemente de quién gobierne el país. Sabemos que el compromiso de Sergio Massa está trabajando para que sea exactamente tal cual. Bueno, es muy importante, Ministro, remarcar eso. Bueno, hay otros trabajos también que hay que mencionar, del trabajo que lo vienen llevando ustedes y muy bien a través del Ministerio. Sí, también sabíamos, digamos, que teníamos cuando se creó este Ministerio y que, como yo dije, voy a acompañar al doctor Manzur, hasta ahora, sabían que eran un año y cuatro meses, cinco meses de gestión, se me puso como objetivo de dinamizar la economía, primero, de generar, y que se puedan concretar muchos de los convenios que se habían suscrito hasta abril del año pasado cuando se creó ese Ministerio, que no llevábamos casi el 2% de lo que está dentro del Ministerio de Obras Públicas, hay otras obras que se desarrollaron en los municipios, en las comunes, que no pasaban por la ahorita del propio Ministerio, como también en el Ministerio de Educación, también con obras de infraestructura para escuelas y demás. Eso sí hemos logrado levantar, no está muy visible, digamos, las obras, falta mucho por hacer, somos conscientes, sí, pero bueno, en algún momento tenía que arrancar, estamos con eso, y estas son las obras más grandes que nos había encomendado el doctor Manzur y el contador Bardo Jaldo que lo hiciéramos al Ministerio, y bueno, la verdad, la satisfacción de que hemos podido llegar a tiempo para poder calzarlo económicamente esta gran obra. Muchas gracias por su presencia, y bueno, vamos a seguir esperando que nos visite para seguir informando de todas estas buenas instancias. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Sí, la próxima tiene que venir 12.30 para que pueda almorzar con nosotros. Ustedes fijaron la fecha, no sé si porque no quieren que... No, no, no. No sé, Corcho siempre tiene unas cuestiones ahí de... No, no, para la próxima... De la puntuación, él tiene temor a la puntuación, me parece. La próxima vez nos visita 12.30 y se queda a almorzar con nosotros. ¿Le parece? Compromiso asumido. Gracias.